... Agradecer la visita de la señora Ministra Elida Racino Realmente para nosotros es una alegría enorme poder compartir con este área del Gobierno Provincial, pero con todo el Gobierno Provincial la suma de trabajos y de acciones que en nuestra ciudad se están desarrollando que ustedes bien conocen que es política de esta gestión municipal acompañar fundamentalmente en todo lo que es educación tal es así que el FAE que hace muchos años no se pagaban desde este municipio fue cumpliéndose normalmente en los pasados tres años de esta gestión y en la cual tenemos un nivel de inversión bastante importante pero además acompañado por un Gobierno Provincial que ha atendido las demandas que ediliciamente fundamentalmente se ha planteado en nuestra ciudad y donde se han concretado numerosas obras y otras están ejecutándose es cierto que como políticas de Estado nuestro Gobierno Provincial debe encarar no solo atender demandas sino proyectar hacia el futuro de tal manera de planificar y máxime en educación y para ello es importante los ambientes por eso atravesado ya prácticamente este periodo estos tres años de gestión con seguramente muchos inconvenientes creo que llega la hora de proyectar y de trabajar con una mirada hacia el futuro y donde indudablemente y esto lo hemos charlado recién antes de llegar a la conferencia de prensa con la Ministra un sinnúmero de temas que para Reconquista son muy importantes no solo para atender el servicio educativo que se debe prestar en todos los niveles a nivel de esta ciudad sino porque sabemos también que la región en sí aprovecha también de esto porque Reconquista convoca y fundamentalmente tanto a nivel secundario como terciario es un polo de atracción así que agradecerle señora Ministra lo trabajado hasta aquí y ayudarla a seguir en el esfuerzo para concretar lo que está pendiente y lo que sigue en proyectos y en el camino de realización seguramente la comunidad de Reconquista va a seguir muy de cerca para que en un próximo periodo del gobierno provincial se puedan concretar y